Música Delante de Cristo en su altar, con un deseo de Dios Y convencidos de Dios y en los sueños Los corazones se unen hoy Unos serán ante Dios y juntos ya seguirán Úsalo Señor, paz y bendición Toma sus pensamientos, sus dones y bienes Toma su voluntad y todo lo que hay Si bien en tormenta o dolor Derrama ahí tu amor Pues tu deseo es servirte mi Señor Solo tu gracia será el sostén Para que juntos al fin Lleguen tu luz Mi perdón Úsalo Señor Para hacer bendición Toma sus pensamientos, sus dones y bienes Toma su voluntad y todo lo que hay Si bien en tormenta o dolor Derrama ahí tu amor Pues tu deseo es servirte mi Señor Toma sus pensamientos, sus dones y bienes Toma su voluntad y todo lo que hay Toma sus pensamientos, sus dones y bienes Si bien en tormenta o dolor Si bien en tormenta o dolor Derrama ahí tu amor Pues tu deseo es servirte mi Señor Pues tu deseo es servirte mi Señor Mi Señor